en este vídeo vamos a probar un poquito nuestro cardio comenzamos con el calentamiento activo vas a aventar tus pies o tus talones para tratar de tocar nuestras pompis vamos recuerda tener siempre bien bien apretado nuestro abdomen y cambiamos de ejercicio ahora vamos a hacer jumping jacks esto simplemente vas a abrir cerrar las piernas al mismo tiempo de tus brazos estira bien bien tus brazos si quieres dar un aplauso en la parte de arriba está súper bien arriba abajo arriba abajo ya casi acabamos y cambio de ejercicio vamos a hacer este ejercicio como si estuviéramos esquiando un lado al otro y vas a alzar tu rodilla a un lado al otro a un lado al otro de nuevo mantén tu abdomen bien apretado para que podamos mantener el equilibrio recuerda que los ejercicios los puedes hacer a tu ritmo pero no dejes de hacer ningún ejercicio cambio ahora un dos tres un dos tres y alzamos la rodilla un dos tres alzamos la rodilla un dos tres a un lado un dos tres al otro lado vamos 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 no pares cambio de ejercicio de nuevo que nuestros talones toquen nuestros glúteos lo más arriba que puedas recuerda que también lo puedes hacer sin brincar vamos estamos en el calentamiento vamos empezando y cambiamos de ejercicio ahora vamos a subir nuestras rodillas lo más arriba que puedas como si estuvieras corriendo pero con las rodillas arriba recuerda siempre mantener tu espalda bien recta y tu abdomen adentro y apretado arriba, arriba cambio de ejercicio estiramos nuestras manos nuestras piernas y brincamos tus brazos bien bien extendidos si lo prefieres puedes moverte de un lado al otro aquí te estoy enseñando cómo se hace vamos ya casi terminamos cambio de ejercicio de nuevo como si estuviéramos corriendo pero alzamos un poquito más las rodillas vamos tú puedes no te detengas listos para el cambio y cambiamos de nuevo jumping jacks recuerda tus brazos bien estirados que toquen la palma en la parte de arriba tus piernas también bien estiradas abrimos, cerramos, abrimos, cerramos a tu ritmo pero sin dejar de moverte seguimos cambio de ejercicio de nuevo como si estuviéramos esqueando trata de llevar tu rodilla lo más arriba que puedas y al bajar haz una pequeña pausa abdómen bien apretado espalda recta y cambio de ejercicio ahora 1, 2, 3, arriba 1, 2, 3, arriba 1, 2, 3, arriba vamos, yo sé que puedes estamos comenzando cambio de ejercicio de nuevo tratamos de tocar con nuestros talones nuestros glúteos el abdomen bien bien apretado sigue así no te detengas y cambio de ejercicio ahora vamos a subir nuestras rodillas arriba, arriba si no puedes subirlas tanto no te preocupes pero no dejes de moverte ya casi terminamos cambio de ejercicio piernas bien estiradas brazos bien estirados abdomen adentro y bien apretadito ya casi hacemos el cambio cambio de ejercicio como si estuviéramos corriendo un poquito más rápido que al principio como si quisieras alcanzar algo con muchas fuerzas corre, corre, corre unos segunditos más ya casi cambiamos cambia de ejercicio de nuevo jumping jacks recuerda mantener tus brazos y tus piernas bien estiradas no hagas trampa y que tus palmas chocen en la parte de arriba abrimos, cerramos abrimos, cerramos ya casi vamos a cambiar de ejercicio cambio de ejercicio de nuevo como si estuviéramos esquiando pero ahora un poquito más rápido arriba de esas rodillas no te detengas unos segunditos más cambia de ejercicio un, dos, tres un, dos, tres sigue así mantén tu abdomen apretadito uno, dos, tres cambio uno, dos, tres cambio recuerda que esta serie es un poquito más rápida que las primeras cambio que nuestros talones toquen nuestras pompis lo más arriba que puedas abdomen apretado sin parar sin parar ya casi acabamos cambio de ejercicio rodillas arriba lo más arriba que puedas recuerda siempre mantener tu espalda bien bien recta si no puedes brincar o te cuesta mucho trabajo lo puedes hacer sin brincar pero sin dejar de moverte sigue así ya casi vamos a cambiar de ejercicio cambio de nuevo de nuevo aventamos nuestros pies para el frente las manos bien bien estiradas que no se doblen tus bracitos continúa tú puedes no te detengas ya casi terminamos ya vamos a descansar unos segunditos más tiempo respira toma agua sécate el sudor ahora vamos al estiramiento listos inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos otra vez y exhala baja un poquito tu cadera estira tus brazos recuerda siempre estirar para evitar alguna lesión esto es muy muy importante llevamos el peso hacia un lado con la rodilla un poquito flexionada cambiamos respira llevamos una pierna en la parte de enfrente estiramos bien bien nuestras piernas si lo prefieres puedes poner tu rodilla en el piso cambiamos que se sienta la tensión el estiramiento respira cambio vamos a poner la palma de la mano en el piso y la otra la vamos a llevar hacia arriba cambio ahora con la otra pierna y con la otra mano cambio cambio baja tu cadera para tocar tus pies tres y con la otra trata de que tus rodillas no se doblen lo más abajo que puedas respira para que tu cuerpo se relaje y puedas bajar más abrimos nuestras piernas y vamos a un lado cambiamos hacia el otro lado respira para relajar el cuerpo y que baje más cambiamos en medio trata de tocar la parte de atrás arriba un brazo lo pasas para el otro lado lo abrazas con el otro y estiras mueve tus piernas relájate cambio entrelaza tus manos y llévalas arriba sube y baja con tus talones subimos bajamos subimos bajamos no dejes de respirar lleva tu peso hacia un lado hacia el otro entrelaza tus manos en la parte de atrás y estira haz pequeños movimientos para que el cuerpo se vaya aflojando y cada vez puedas subir más mueve tus muñecas para un lado para el otro mueve tus piernas relájate tomamos un pie y lo llevamos para la parte de arriba si no te puedes sostener lo puedes hacer con la pared mantén tu abdomen apretadito cambiamos y listo vamos para abajo abre lo más que puedas que tus codos avienten tus rodillas muévete de un lado hacia el otro sin que tus talones se levanten volvemos arriba y comenzamos vamos arriba con el primer ejercicio vas a hacer una sentadilla pero vas a brincar de un lado al otro comenzamos a un lado al otro baja y toca el piso con una mano das tres brinquitos bajas y tocas el piso recuerda siempre respirar mantener tu abdomen bien apretado para un mejor ejercicio seguimos ya casi hacemos cambio de ejercicio cambio vamos a hacer sentadillas brincando abriendo y cerrando nuestras piernas lo más abajo que puedas sin despegar tus talones y con tu espalda bien recta abajo arriba abajo arriba si lo prefieres lo puedes hacer sin el brinco pero no dejes de moverte a tu ritmo cambiamos de ejercicio vamos a tratar de tocar el techo con nuestras manos y vamos a subir nuestras rodillas como si estuviéramos escalando vamos no dejes de moverte arriba 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 esas manos no bajes las manos arriba cambio de ejercicio vamos a brincar de un lado al otro en cuatro puntos adelante derecha atrás izquierda o si lo prefieres lo puedes hacer nada más de un lado al otro dobla un poquito tus rodillas cuando caigas y aprieta tus pompis y tus piernas ya casi terminamos con este set y descansamos toma agua sécate el sudor relájate listos y comenzamos de nuevo de un lado al otro tocando con una mano el piso 1 2 3 abajo 1 2 3 abajo vamos este es el segundo set no pares ya casi cambiamos de ejercicio vamos vamos tú puedes cambio de ejercicio sentadillas con salto abriendo y cerrando nuestras piernas recuerda mantener tu abdomen bien apretado que los talones no se levanten y tu espalda bien bien recta arriba abajo arriba abajo sin detenernos tú puedes es solo un ratito de tu día cambio tratamos de tocar el techo como si estuviéramos escalando arriba arriba no te detengas yo sé que duele pero créeme que vale muchísimo la pena sigue así sigue así ya casi vamos a terminar cambio brincamos de un lado al otro o en cuatro puntos cuando caigas recuerda doblar un poquito tus rodillas brinco 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 tu abdomen bien apretado y tu espalda bien bien recta vamos a terminar con este set faltan unos segunditos brincamos brincamos y descansamos sécate el sudor toma agua da pequeños sorbos mueve tus piernas para el siguiente listos y comenzamos de un lado al otro y tocamos con una mano el piso este ya es tu tercer set continúa continúa sin parar este esfuerzo que estás haciendo va a ser para todo todo tu día así que échale ganas ya casi cambiamos de ejercicio cambio sentadillas con salto abriendo y cerrando nuestras piernas arriba abajo arriba abajo continúa yo sé que duele pero créeme que lo vale respira unos segunditos más cambiamos de ejercicio de nuevo como si estuviéramos escalando si quisiéramos tocar el techo con nuestras manos no dejes de moverte y cambiamos de ejercicio brincamos a un lado al otro o en cuatro puntos como tú lo decidas doblamos doblamos un poquito las rodillas al caer sigue así ya casi vamos a terminar cambio ahora ahora vamos a hacer tijeras adelante atrás nuestras piernas adelante atrás sigue sigue es un plus de este set ya es el último adelante atrás adelante atrás tu espalda bien recta abdomen apretado y cambio vamos a hacer como si estuviéramos corriendo pero muy 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 rápido damos vuelta damos vuelta enfrente vuelta enfrente vuelta y apretamos muy bien nuestras piernas y los glúteos vamos continúa no te detengas es lo último de este primer set vamos abajo y seguimos corriendo ahora corremos 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 con mucha fuerza lo más rápido que puedas solo con las puntas y descansamos toma agua sécate el sudor si lo necesitas respira no dejes de moverte unos segunditos más y comenzamos con el otro set prepárate ya casi vamos a hacer sentadilla con salto como si quisiéramos meter una canasta tiempo abajo arriba abajo arriba trata de encestar esa canasta tus pompis y tus piernas bien apretados espalda recta tus talones siempre tocando el piso ya casi hacemos el cambio y cambio de ejercicio vamos a hacer cuatro lagartijas y vas a tratar de correr en el piso y que tus rodillas toquen tu abdomen ocho veces arriba abajo cuatro lagartijas corremos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho arriba si no puedes hacer la lagartija completa puedes poner tus rodillas en el piso cuatro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho arriba tu espalda bien recta uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho abdomen bien apretado uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho arriba cambio de ejercicio vas a aventar tus dos piernas atrás a un lado al otro y de nuevo atrás esto es para nuestro abdomen así que lo tenemos que mantener bien bien apretado atrás a un lado atrás al otro lado ya casi se va a acabar y cambio de ejercicio ahora simplemente vas a aventar tus piernas hacia adelante y hacia atrás atrás adelante atrás adelante atrás adelante adelante yo sé que duele vamos atrás adelante atrás adelante adelante ya casi acabamos y descansamos descansamos yo sé que este estuvo pesadísimo pero vamos respira toma agua para comenzar con la segunda vuelta comenzamos con nuestra sentadilla y tratar de encestar esa canasta manos arriba abajo arriba abajo arriba puedes hacer el cambio como yo lo estoy haciendo o simplemente de un lado tus talones bien pegados al piso tejidos y vamos 여� juntos enseño tres 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, abajo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, última, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Abdomen, al lado, atrás, al otro, atrás, a un lado, atrás, al otro, vamos, recuerda que todo es a tu ritmo, mantén el abdomen bien apretado y no bajes de más tu cadera. Cambio de ejercicio, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, sin bajar mucho tu cadera, tienes que hacer fuerza en el abdomen, Yo sé que duele, sigue, atrás, adelante, atrás, adelante, y descansamos, respira, relájate tantito para el cambio, toma agua, listos para nuestra última vuelta, y comenzamos, sentadilla como si quisiéramos meter una canasta, abajo, arriba, abajo, arriba, Ya casi vamos a terminar, esto es lo último, abajo, arriba, abajo, arriba, si lo prefieres, lo puedes hacer sin el salto. Cambio de ejercicio, Cambio de ejercicio, lagartijas y correr, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Arriba, abajo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, abajo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Recuerda que puedes llevar tu ritmo pero sin detenerte, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, Último, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Arriba, cambiamos de ejercicio, Piernas atrás, a un lado, atrás, al otro, atrás, a un lado, atrás, al otro, con tu abdomen bien, bien apretado, no bajes de más la cadera, ya casi cambiamos de ejercicio, esto es lo último, esfuérzate, cambio, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, venga, tú puedes, yo sé que duele pero puedes, adelante, atrás, adelante, atrás, es lo último, aguanta, aguanta, adelante, atrás, adelante, atrás, ya casi terminamos, un esfuerzo más, adelante, atrás, adelante, atrás, son solo unos segundos más, arriba, el plus de este ejercicio, vamos a hacer jabs, como si tuvieras a alguien enfrente, cierra bien tus puños, y a dar golpes, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, trate de doblar un poquito tus rodillas, cambio de ejercicio, hacemos tijeras, y subimos un brazo, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, yo sé que estás cansado, pero créeme que vale muchísimo la pena, sigue, no te detengas, unos segundos más, y cambiamos de ejercicio, cambio, ahora vamos a hacer uppercuts, vamos a tratar de pegar en frente, pero no subas mucho tus brazos, aprieta bien bien tu abdomen y tus brazos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, piernas bien apretadas, unos segunditos más, cambio, así como estamos, ahora vas a abrir tus manos, y vas a tratar de pegar hacia adelante, tus rodillas un poco dobladas, haciendo presión, mantén tu abdomen bien bien apretado para trabajarlo, piernas y glúteos también, unos segundos más, y terminamos, dale, dale, el esfuerzo, créeme que va a valer mucho la pena, y tiempo, descansamos, hemos terminado, nos falta nada más el enfriamiento, listos, vamos con el enfriamiento, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, relájate, baja tus brazos hacia tus pies, trata de tocarlos, si no alcanzas hasta donde puedas, el enfriamiento y el estiramiento es muy importante para evitar alguna lesión, toca un pie con tus dos manos, cambio, respira, relájate, ya terminamos, vamos en medio, tratamos de tocar la parte de atrás, arriba, nos vamos a poner en cuclillas, y vamos a abrir nuestras rodillas con nuestros codos, respira, relájate, vamos arriba, y ponemos una rodilla en la parte de enfrente, estiramos, cambio, si lo prefieres, puedes poner tu rodilla en el piso, cambio, vamos a acostarnos boca abajo, y vas a alzar tu cadera, viendo hacia arriba, relájate, relaja tu cadera, vamos para atrás, estiramos muy bien la cadera, la espalda, los brazos, vamos hacia un lado, sin dejar de respirar, inhala, exhala, vamos hacia el otro lado, arriba, estiramos nuestro brazo, jalamos la palma de nuestra mano, cambio, entrelazamos nuestras manos, las llevamos arriba, vamos para un lado, hacia el otro lado, estiramos muy muy bien tu cuerpo, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, y exhalamos, y date un fuerte aplauso, biscuáles, ch Judaism, Y ya está.